Te jugaste una carta Pero yo no, porque yo soy dichoso en el amor Te lo voy a jurar que perdiste Yo te lo voy a decir que quedaste El que de miedo se muere, de guiña le hace la sepultura Amará Yo te lo voy a jurar, ¿por qué? Por la mamá de la primera persona En tu cigarrillo y filtro Ese fue Mochita, la mona de Tarzán Te lo voy a jurar que te vi Yo te lo voy a decir Te conozco Hay pintas que tumban como Matan y cotea la orilla el río ¡Qué barbaridad! Yo te lo vuelvo a jurar ¿Por qué? Por la mamá de la primera persona En tu cigarrillo y filtro Que se fue Mochita, la mona de Tarzán Te lo voy a jurar que tú perdiste y yo gané Llegó el apelo y a usted lo ve Con salsa brava que para usted merece Te lo voy a jurar que tú perdiste y yo gané Tú me jugaste una carta Yo te la viré a rebeberé Te lo voy a jurar que tú perdiste y yo gané Tú te me fuiste primero Pero ya yo te alcancé en el bembe Te lo voy a jurar que tú perdiste y yo gané Puerto Rico Qué rico Después te explico Perico Te lo voy a jurar que tú perdiste y yo gané Antes mirabas de frente Ahora miras a rebebercé Te lo voy a jurar que tú perdiste y yo gané Cuando, 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 cuando descubrí mi carta Con el ajo es que gané el bembe Te lo voy a jurar que tú perdiste y yo gané Si no pregunten el Riverside Y en marzo lo empaquete como triunfe Te lo voy a jurar que tú perdiste y yo gané Te lo vuelvo a jurar que tú perdiste y yo gané Te lo vuelvo a jurar que tú perdiste y yo gané Te lo vuelvo a jurar que tú perdiste y yo gané Por la madrecita de la primera persona Vendió el cigarrillo y filtro que se fumó y quita La mona de Tarzán Un saludo Un saludo Un saludo